En el final de la mesa de hoy les propongo que regresemos, como todos estos días en este espacio, a Francia. Y lo hacemos con lo más nuevo. Una mujer se hizo estallar y un presunto yihadista murió hoy en el barrio Saint-Denis de París durante un operativo policial en busca del presunto cerebro de los atentados del viernes. La acción antiterrorista permitió el arresto de siete personas. Entre los detenidos, tres se hallaban en el interior del apartamento, dos en apartamentos vecinos y otros dos en las inmediaciones. Uno de ellos, un treintañero que no quiso revelar su identidad, contó a la agencia France Press que prestó el apartamento porque un amigo se lo había pedido como un favor. Los vecinos del barrio escucharon tiroteos durante casi una hora en una zona que quedó totalmente acordonada. Parecía que estábamos en guerra, contó uno de ellos cuando salía de su casa hablando con los periodistas. El despliegue de fuerzas de seguridad comenzó a las 0.30 horas de nuestro país y finalizó sobre las 7.30 horas uruguayas. ¿Qué dicen ustedes sobre esto y sobre todo lo que se ha generado en materia de información y de reflexión desde el viernes? Teresa. Bueno, lo primero que quiero decir es que están en guerra. Es decir, cuando dice esta persona, parecía que estamos en guerra, están en guerra, lamentablemente. Están en guerra y hasta me atrevería a decir que en algún sentido estamos todos en guerra. Aunque a veces la gente piense que eso está muy lejano, etcétera, yo creo que estamos en una situación, en un mundo globalizado como el actual, sin duda que eso está pasando. Por supuesto que hay algunos que le duelen más prendas que a nosotros, ¿no? Es decir, evidentemente Europa está en una situación muy compleja, hasta desde el punto de vista demográfico, ¿no? Es decir, las proyecciones demográficas determinan que Europa dentro de 20, 30 años va a tener una mayoría de población musulmana. Y eso desde el punto de vista cultural es un cambio. No le estoy poniendo ningún tipo de rótulo, ¿no? Porque obviamente no todos los musulmanes son terroristas ni nada que se le parezca. Pero desde el punto de vista objetivo implica un cambio cultural de tener una mayoría poblacional que tiene determinadas características culturales a otra mayoría poblacional que no las tiene, que es la que en este momento está manejando, digamos, el poder, etcétera. Entonces me parece que eso es una mirada que tenemos que tener. Es decir, esta gente vino para quedarse en Europa, está trabajando, está viviendo. Uno lo ve todo el tiempo en los medios de comunicación. Incluso hasta ve la diversidad de los medios de comunicación. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una entrevista que le hace un periodista francés a un papá con un nene a UPA. El papá es chino, o por lo menos, y el nene también, tiene todas las características de ser chinos. Como orientales, sin ninguna duda. Y bueno, y se asumen como franceses, por supuesto. Y además el diálogo es hermoso porque en realidad el nene que dice que tiene mucho miedo, su papá le empieza a decir que no se preocupe que los otros tienen armas, pero ellos tienen flores, tienen velas y tienen a la gente que está, digo, a favor. Entonces el nene como que va siendo un proceso de empezar a perder el miedo porque el nene dice, yo me quiero ir. Y el padre le dice, no nos vamos a ir, nosotros somos franceses. O como dice la etapa de Charlie Hebdo hoy, ellos tienen las armas, nosotros tenemos el champagne. Nosotros tenemos el champagne. Y eso está ilustrado con un señor con agujeritos. Con un ser humano, un hombre, totalmente perforado por las balas. Exacto. Y por esos agujeros sale el champagne que él sigue bebiendo. Él sigue bebiendo. Entonces yo creo que tenemos que también tener esa mirada para entender todo este proceso. Fernando. Sí, el terrorismo es un flagelo, repugna a la civilización y además debe ser combatido en todos los terrenos y definitivamente porque es la negación de la convivencia del ser humano. A mí me gustaba darle, sentada esta, subrayado con énfasis este punto, yo me preguntaba hasta qué punto las democracias pueden sostener la excepcionalidad del funcionamiento y de la injerencia del Estado en la vida privada de las personas para poder combatir el terrorismo. Dicho de otra forma, lo que me preocupa enormemente es que el ser humano empieza a resignar parcela de su libertad porque lo debe hacer y no hay duda que es necesario para lograr su seguridad. Seguridad y libertad están profundamente relacionadas al igual que la igualdad y la libertad, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es si el desafío del siglo XXI puede librarse la batalla con el terrorismo y si la democracia está en condiciones de afrontar eso y hasta qué límite. Es decir, hasta qué límite cada uno de nosotros estamos dispuestos a dejar que a cualquier hora nos puedan allanar nuestra casa, nos puedan detener sin garantías, sin orden judicial, etc. ¿Hasta qué límite? Porque, por ejemplo, el primer ministro francés hoy dice la ley que votó en Francia, la ley de espionaje, por la cual el primer ministro, sin autorización del poder judicial, pero en un marco, no es unilateral, pero es en un marco ajeno al poder judicial, puede disponer espionajes, escuchas, etc. Ya el primer ministro está diciendo que si esa ley hubiera sido más profunda, quizás hubiera evitado el atentado. Tenemos la ley patriota en Estados Unidos, que también supone una injerencia. Entonces, eso sería bien interesante debatirlo un día. ¿Cuál es el límite hasta el cual estamos dispuestos a entregar libertad, cambio de seguridad? Bueno, levantaste un centro. Edward Snowden demostró que la ley patriótica no sirvió absolutamente para nada, que no impidieron un solo atentado y que simplemente fue una intromisión en las vidas. Y los correos y los ordenamientos personales de las personas, que no sirvió absolutamente para nada. Dicho eso, vamos al tema que nos convoca en esta charla. Ayer leí una carta, que me dejó emocionado, de un padre a su hijo, que su mujer había muerto en Bataclan, diciéndole a los gobiernos europeos que bombardear Raqqa y bombardear Siria no era la solución. Y que la solución era justamente no bombardear Raqqa, que era la reacción que estaban buscando los yihadistas. E invitaba a los gobiernos de Europa a salir a defender Europa con los valores de Europa, los valores de la tolerancia, de la democracia, de la apertura no violenta, pero sí discutir la fórmula en cómo contrarrestar este ataque a los valores esenciales de Occidente, que son mis valores, y por los cuales creo que vale la pena luchar porque es el mundo donde yo me crié y donde quiero que se críen mis hijos. Entonces, me parece que Europa se merece una profunda reflexión para encontrar alternativas no bélicas, sino culturales, sociales, de integración, con asociación con el mundo musulmán y el mundo árabe, para neutralizar a estos miserables que merecen desaparecer por lo menos su estrategia política bélico-militar de la faz de la tierra. Ojo que el análisis en realidad tiene que ser más amplio, porque estamos hablando de Europa y el terrorismo no afecta solo a Europa. Ayer mismo vino esta noticia de Nigeria, ¿no? Más de 30 personas murieron y cerca de 80 resultaron heridas cuando estalló una bomba en la ciudad de Yola, al noreste del país, un atentado que en principio no fue reivindicado por ningún grupo armado, pero que, todo indica, fue ejecutado por Boko Haram, otro grupo islamista que ya ha atacado esa ciudad en oportunidades anteriores con atentados suicidas y con artefactos explosivos artesanales. Entonces, bueno, primero, como han hecho todos los compañeros de mesa, condenar el terrorismo como metodología. O sea, cuando la hacen grupos supuestamente irregulares y cuando la cometen estados también. Y yo creo que aquí hay un problema, lo conversamos. Aquí hay una... la ciudadana esta dice, o el ciudadano, parecía que estábamos en guerra. El problema es que la aviación francesa hace años que tiene en guerra a Líbano, a Siria, a Libia, y matando gente como mataron en París, todos los días. ¿Y acá en Nigeria? ¿Cuál es la explicación? Y bueno, en Nigeria hay... en África hay múltiples explicaciones de operaciones de favorecer las minorías étnicas para separar proyectos nacionales que no beneficiaban. Y si no, preguntemos quién mató a Patricio Lumumba. Y después vamos a ver cómo van. Entonces, yo escuchaba a Daniel y yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿los valores de Occidente cuáles son? Porque Occidente es la batalla de Argel. Occidente es Irak con armas de destrucción masiva que no existían. Occidente es que... ¿qué hay? El problema es que aquí hubo una globalización en la cual había países globalizadores y países globalizables. Y resulta que la globalización no se está con la violencia que se transmitió como imposición abordando a todos. Y creo que tiene que ser una salida civilizatoria de la humanidad esto. Porque, como decía Joan Manuel Serrat, la tierra cayó en manos de unos locos con carne. Pero esos son los valores de Occidente, Gabriel. Claro. Occidente es a donde migran todos los... Es decir, el anti-Occidente es también lo que tú condenas. No es que estás condenando a Occidente, justamente. Pero es la práctica política de Occidente. No, estás señalando falencias de pronto, o abusos, o políticas dentro de ciertos valores. Lo que me parece que dice Daniel es que los valores de Occidente son los valores del humanismo, del respeto al ser humano, de las libertades de los derechos humanos, de los derechos individuales. Ese es Occidente. Lo otro son los valores de sometimiento a la mujer, de la no libertad, de la no democracia. Perdón, Fernando. Yo entiendo todo eso como criterio. Ahora, la Francia de los valores de Occidente fue la que hizo la batalla de Argel. Pero, ¿a dónde migran los sirios? No migran a Arabia Saudita. Migran a Europa. Diez de la mañana y diez minutos. El tema queda abierto, por supuesto. En realidad ya apareció en otras mesas esta misma semana y vamos a continuar discutiéndolo. Ahora estamos ya pasados de la hora y en busca de las noticias que traerá Romina Andrioli. Por ahora me despido de Teresa. Buenos días. Fernando. Muchas gracias por todo. Daniel. Buenos días. Nos vemos. Hasta la próxima. La semana que viene. Dio Occidente. Benicosos. ¡Suscríbete al canal!